extraterrestres que han sido captados en videos. En el bosque aseguran que el gobierno americano se enfrentó ante un ser alienígena que habría caído con su nave. Una cámara de un vehículo sobre la carretera capta el momento que una extraña criatura cruza rápidamente delante y creen que puede ser un alienígena. Un hombre que comenzó a escarbar sobre la nieve dice encontrarse con un ser alienígena de otro mundo. En una casa en el campo en Australia, un joven dice captar un ser alienígena. Este lo observa desde el monte en la oscuridad. Seguimos en el campo en la oscuridad. Seguimos en la oscuridad. ¡Holy crap! ¿Quieres que? ¿Qué diablos? ¿Por qué estás caminando? La cámara de seguridad de una propiedad captó unas entidades que comienzan a descender y creen que puedan ser alienígenas. ¿Por qué no sigaießen? ¡Nenie-nienías! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video